Estaba ahí en Avellaneda, feliz y contento, y todos felices y contentos con esta reapertura de la planta que va a producir la cera de la asociana, la clásica, legendaria, indestructible, sogradación de la misma actividad, era de la asociana. Y en un momento la Presidenta de la República dijo esto. Las palabras de Piñanelli decían que era una paradoja, pero que pese a las suspensiones que se habían efectivizado en el sector automotriz, no convenía hacer una huelga porque si no los empresarios podían ser motivo de despido. Yo no diría que es una paradoja, yo diría que es una parábola, que cuando los trabajadores están bien, deben tender a tener comportamientos y conductas y demandas que permitan sostener y darle sustentabilidad a este presente. Muchas veces terminamos provocando por diferentes situaciones cosas que no queremos. Y fíjense, se hace huelga cuando se está prácticamente con plena ocupación y no se hace huelga cuando tenés un problema de suspensión o desocupación. ¿Cuál es la parábola entonces? Debería ser que cuanto mejor estás, peor te comportás, y cuando mal estás, mejor te comportás. Esto lo tenemos que modificar. Si queremos tener un país diferente y una Argentina diferente, y fundamentalmente una clase trabajadora diferente. Bueno, a la margen de, con todo respeto lo digo, la confusión semántica que tuvo la presidenta entre parábola y paradoja, lo digo con todo respeto, utilizo mal la palabra parábola, la presidenta, porque lo que expresaba era una paradoja, que cuando todo está bien, porque todo está mal, no sé nada. El concepto de la presidenta es increíble, ¿no? Porque, por supuesto que la presidenta, si hoy fuera oposición, estaría diciendo lo mismo que dice Moyano. Tal vez viceversa, si Moyano fuera oficialista, estaría diciendo las mismas cosas que la presidenta. Porque además, hay un hecho de la presidenta, de lo no evolutivo. Para la presidenta los trabajadores están bien. No tiene idea de cómo están los trabajadores en muchos casos. Porque hay gente que tiene trabajo en la Argentina, y sigue estando en la pobreza. Le cuesta llegar al fin de mes. Le cuesta acceder a una vivienda. Comprar las cosas que compraba hace un año, le cuesta más. Las sucesiones están marcando la persona caída de la actividad económica. La presidenta debería decir, estamos generando un problema, hay un problema que se está generando, que está llevando a esto. Pero no. En el discurso, en este párrafo de la presidenta, ¿qué es lo que sobresale el concepto? Que está todo fenómeno. Bueno, el concepto de la presidenta que emana de esta palabra, más allá del suerdo semántico de la utilización de las palabras, es que está todo fenómeno. Eso es el kirchnerismo. Está todo fenómeno. Y si hay un problema, o es una culpa de otro de una mente perversa, no sé, de manieto, de esto, de fulano, de mengano, o es una irrealidad. Esto es el kirchnerismo. Este discurso de la presidenta demuestra lo que es el kirchnerismo. Esto es el relato. Es una realidad de fantasía. Nelson Castro, gente de palabra, y falsos puristas, supermatorista, brincae.